bienvenido al sitio de internet ganancia en dólares punto com en este vídeo le vamos a explicar cómo aprovechar su cuenta de paypal desde venezuela cómo aprovecha su cuenta paypal desde venezuela que necesita necesitar su tarjeta de crédito con cupo cadivi para compras por internet aprobado su cuenta paypal y una cuenta bancaria en dólares si no tiene cuenta paypal se puede dirigir al sitio internet www.paypal.com y crea su cuenta una vez creada su cuenta paypal va a asociar y confirmar su tarjeta de crédito en el diálogo que aparece en la página derecha en la parte derecha de la página donde dice asociar y confirmar mi tarjeta de crédito o débito una vez que haya asociado su tarjeta de crédito asocia su cuenta bancaria en la solapa que dice perfil despliega el menú y en la segunda opción aparece en la segunda opción le parece asociar o editar cuenta bancaria esta opción debe enviar lo va a arrojar a esta siguiente página que dice asociar cuenta bancaria de estados unidos va a colocar el banco el tipo de cuenta si es chequeo de ahorro el número de identificación que el número abajo el número el primer número del que le aparece en su cheque era el número de cuenta y la confirmación del número de cuenta una vez que esté asociado puede enviar pagos o solicitar pagos a otras personas que tengan cuenta paypal con su dirección de correo electrónico puede recibir enviar pagos de sus familiares de sus amigos de sus clientes por cualquier concepto empleando su tarjeta de débito con cupo cadivi para compras por internet aprobada de igual forma puede afiliar su empresa y entregar facturas por los pagos recibidos una vez que tenga saldo de paypal puede retirar sus fondos a su cuenta bancaria en el exterior puede transferir el saldo total o parcel de su cuenta paypal a su cuenta bancaria en dólares afiliado gracias por su atención lo invitamos a visitar gananciandolares.com y a seguirnos en twitter en arroba guaripetesol a